Escuelas Católicas de Madrid ha realizado este miércoles su primera asamblea de titulares y directores de este curso para poner sobre la mesa y en conjunto los principales retos que abordar a lo largo de este año. Tenemos retos planteados que vienen de la etapa anterior, todo lo que tiene que ver con el régimen de conciertos, la financiación del módulo de conciertos y también estos anuncios que ha hecho la Consejería de Educación de extender los conciertos en bachillerato. Ese es un objetivo largamente demandado, hay comunidades autónomas que ya lo tienen y esperemos que se vayan dando pasos en esa dirección sin olvidar la concertación del grado superior de formación profesional. La extensión de los conciertos a bachillerato es uno de los objetivos a cumplir más esperados por Escuelas Católicas de Madrid y también por todos sus integrantes y así lo han hecho llegar al Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Llevamos en el programa electoral la idea de que ningún chico que esté en cuarto de la ESO tenga que cambiar de colegio cuando pasa a la fase de bachillerato y por eso hoy mismo se han entregado las primeras becas, 1.500 a otros 1.500 alumnos para que sigan estudiando en su colegio concertado. En el programa llevamos la extensión de ese programa con la idea de que ningún alumno deje de ir al colegio de toda la vida por pasar a la etapa de bachillerato. No obstante, desde Escuelas Católicas de Madrid se ha querido recordar el tema pendiente de la recuperación de los conciertos a los centros de formación profesional de grado superior, suprimidos ilegalmente en el año 2013. Y en el caso de la FP, como sabemos, hace algunos años, en el año 2012, se sustituyó el sistema de concierto por el sistema de becas, si bien hay algunos cuantos centros que recurrieron a los tribunales y siguen manteniendo el sistema de conciertos. Por tanto, es un tema que tenemos que estudiar para ver cómo lo encarrilamos. Además, en la Asamblea se ha presentado la nueva Federación de Ampas Educación y Familia. Pues defender la libertad de elección de los padres, básicamente. Y a partir de ahí extender eso a todos los derechos de nuestros hijos. Una primera asamblea que también ha sido la última para David Rasero como presidente de las Escuelas Católicas de Madrid. Pues yo estoy muy agradecido, ¿no? Yo creo que ha sido una experiencia bonita, enriquecedora. Creo que me ha acompañado, porque el trabajo lo realizan realmente otras personas, en el secretariado. He acompañado el desarrollo de estos años con una tranquilidad y un contento importante. Yo creo que se están desarrollando los objetivos de Escuelas Católicas de Madrid con brillantez, a pesar de que las circunstancias a veces políticas sobre educación no son como quisiéramos. Pero bueno, yo creo que la marcha ha sido muy buena y yo me siento muy satisfecho. Pero insisto, no por lo que yo he hecho, sino por el trabajo de los demás. En el transcurso de la asamblea también se pusieron sobre la mesa los valores que deben primar en las aulas. Aparte de decir el aprender a aprender, nosotros en nuestro colegio particularmente decimos que tenemos que ayudarnos y apoyarnos a que nuestros niños sean buenas personas y competentes. Competentes no de competición, no. Nos referimos a que cuando salgan a la vida laboral, cuando salgan a que nuestros alumnos se sepan desenvolver. Un entusiasta por la libertad humana, que cada uno se sienta realmente persona y que esté feliz con sentirse persona y hacer que otros lo sean también y lleno de libertad. Y eso constituye para vosotros una enorme responsabilidad, pero también una enorme responsabilidad.